Una persona que ya ha terminado su trabajo me lo puede ir enviando para la revisión correspondiente. No sé si tienen tal vez alguna duda al respecto de su trabajo. Por favor me comunican si alguien tiene alguna duda o están conformes cómo está su avance de su trabajo. Algunos de ustedes ya me han enviado al correo como les había dicho y bueno y los demás todavía hay varios que faltan. Entonces tal vez tienen alguna duda algún problema al respecto me podrían comunicar. Algunos también se han estado comunicando vía WhatsApp con algunas dudas y otros por correo y también se les ha respondido. Tal vez posiblemente hoy terminamos el avance dependiendo del tiempo y mañana vamos a dar un parcial, perdón, el examen final. Entonces para que se les dé tiempo también de que puedan ver todo lo que se ha avanzado hasta hoy y mañana también si no culminamos. Y se les va a dar un periodo de tiempo para que puedan estudiar lo último del avance y posterior a eso se dará el examen. Le quedo a la espera de sus dudas o consultas, si no vamos a dar inicio a la clase. En la anterior clase habíamos quedado. Teníamos como una actividad a resolver en clase, ¿no? Varias personas subieron al aula virtual las respuestas a las preguntas que se habían realizado. Y también faltan algunas personas que me envíen porque no todas subieron al aula virtual, otras me mandaron al correo también. Entonces, como les había mencionado, esto les va a ayudar en el caso de la nota al examen final, al examen que se tendrá mañana. También les va a ayudar en las presentaciones que se han realizado al respecto, ¿no? Tanto como el control de lectura que anteriormente se tuvo. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de los ilícitos tributarios. En la clasificación de los ilícitos tributarios, vemos en esta clasificación, los ilícitos tributarios son contravenciones tributarias y los ilícitos tributarios, ¿no? También vamos a analizar lo que es la retroactividad en materia tributaria y la responsabilidad solidaria por daños económicos. ¿Y qué son ilícitos tributarios? En este respecto, los ilícitos tributarios, de acuerdo al estudio de este trabajo, decimos que son aquellos actos u omisiones contrarios a la ley tributaria que solo por el hecho de existir y perfeccionarse en la realidad son sancionados conforme a ley. En otras palabras, son los actos ilegales que el fisco sanciona para efectuar la economía del Estado, ¿no? Y respecto a lo que dice el Código Tributario en su artículo 148, nos señala su definición y su clasificación. Nos dice que la misma constituye en ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales. Tipificadas y sancionadas en el presente código y demás disposiciones normativas. También vemos en este análisis son responsables directos de los ilícitos tributarios y las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos previstos en el Código, ¿no? Son disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. Esto está en el Código Tributario, en el artículo 151. Bueno, asimismo, vemos de la Comisión de Contravenciones Tributarias que surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y por las sanciones que correspondan, ¿no? Y las mismas serán establecidas conforme a los procedimientos del Código que hemos estado analizando. Según su clasificación, como habíamos dicho, los ilícitos tributarios se dividen en contravenciones tributarias y delitos tributarios. Las contravenciones tributarias son infracciones de menor gravedad que no muestran la misma peligrosidad que los delitos tributarios, sino sobre todo es un descuido o negligencia del contribuyente o el responsable, ¿no? También podemos decir que las contravenciones tributarias se entienden por aquel comportamiento humano que a juicio del legislador produce un daño social de menor impacto o menor gravedad que un delito. Es por eso que se le conmina algunas sanciones, generalmente estas son leves, como habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, pueden ser contravenciones, la no emisión de factura o nota fiscal o el documento equivalente, ¿no? También podemos ver que la clasificación de las contravenciones tributarias, de acuerdo al artículo 160 del Código Tributario, son la omisión de inscripción en los registros tributarios. También es la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. Asimismo, también son las omisiones de pago, ¿no? Las omisiones de pago, igual que el número 2 y la que le antecede, son las más comunes, ¿no? Las omisiones de pago es por la acción o omisión, ¿no?, del contribuyente que no pague o tal vez pague de menos su deuda tributaria. Y también puede ser que afecte las retenciones a las que está obligado a pagar o también obtenga indebidamente de algunos beneficios o valores fiscales, ¿no? Esto es pasible a la sanción del 100% del monto calculado por su deuda tributaria. Asimismo, vemos que también está clasificado como contravención tributaria el contrabando cuando se refiere al último párrafo del artículo 181 del presente código y el mismo nos dice que son quienes importen mercancía con respaldo parcial, serán procesados por este delito, ¿no?, de contrabando por el total de las mismas. Asimismo, dentro de la clasificación están los incumplimientos de otros deberes formales, que más adelante vamos a analizar también, ¿no? Y también están las establecidas en las leyes especiales. Vamos a analizar algunas respuestas a algunas posibles interrogantes que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es una multa? Una multa es la sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero impuesta por haber infligido una ley o haber cometido ciertas fallas o delitos. También se puede decir que una multa es un castigo, ¿no?, que nos impone una autoridad sobre aquellos que han infringido alguna ley o alguna norma. Es pecuniaria, puesto que esto debe pagarse en dinero, ¿no?, y usualmente es coercitiva, ya que en caso de no cumplimiento del pago se aplican algunas multas sucesivas y acumulativas. El objetivo principal de la multa, ya, es sancionar el cumplimiento de las normas vigentes. Esto no necesariamente tiene como objetivo de reparar o compensar a los afectados de la infracción, ¿no? También se pueden ver que existen varios tipos de multas. Entre algunas de ellas tenemos la fiscal, que estas son impuestas por las autoridades fiscales. La civil, que depende de tribunales civiles o comerciales. Y la multa disciplinaria, que sanciona conductas a los profesionales inadecuadas, ¿no? Después podemos ver qué es la clausura. Como un concepto básico, nos dice que la clausura significa un cierre y, en caso de clausura de un negocio, es un cierre del negocio, ¿no? Dentro de los procedimientos de control tributario, la administración tributaria podrá de oficio, ¿no? Verificar un correcto cumplimiento de la obligación de la emisión de las facturas, notas fiscales o su documento equivalente. Entonces, mediante operativos de control, ellos, es cuando advierten a la comisión de esta contravención tributaria. Entonces, los funcionarios de la administración tributaria actuantes deben elaborar un acta, ¿no? Donde identifican esta sanción, ¿no? Entonces, caso contrario, ellos, al efectuar esta clausura, ellos llevan un testigo y ellos elaboran un acta, ¿no? Y dejando en expresa constancia, en caso de que haya negación del contribuyente, ¿no? Una vez que ellos concluyen la misma, proceden a la clausura inmediata del negocio, de acuerdo a las sanciones establecidas en el artículo 164 del Código Tributario. En caso de reincidencia, después de la sanción máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido, ¿no? Como habíamos dicho en el caso de cierre de un negocio. Actualmente, las clausuras han cambiado su procedimiento, ¿no? Las mismas, más adelante vamos a analizar cómo son las clausuras y sus procedimientos, ¿no? Dentro de lo que son las sanciones. ¿Y qué es una prerrogativa? La prerrogativa es un permiso, es un beneficio o una dispensa que se otorga a una persona respecto a un determinado asunto. La prerrogativa, de este modo, permite evadir o evitar un cierto límite, ¿no? Asimismo, podemos decir que la prerrogativa puede ser un privilegio o que una autoridad le concede a alguna persona o contribuyente, sea el caso, por el puesto que ocupa, ¿no? O por una situación particular que se vive. Supongamos, ¿no? Como ejemplo, que un hombre que está preso sufre el fallecimiento de su madre. Y para que pueda asistir al funeral, el juez que lo condenó a prisión puede otorgarle una prerrogativa, es decir, que le permite salir de la cárcel por unas horas por ese motivo, ¿no? En particular, o esa situación que se presenta. También vamos a ver qué es un decomiso. Un decomiso o comiso es la pena accesoria que supone la pérdida o privación de los efectos o productos del delito y de los instrumentos con que se cometió, ¿no? También podemos decir que el decomiso o comiso es una pena o medida ordenada por el tribunal como consecuencia de una infracción penal que consiste en la privación permanente de un bien relacionado con el delito, ¿no? Ya sea el arma, efectos, instrumentos, medios de transporte, empleados para su condenación o las ganancias obtenidas del mismo para adjudicarlos al Estado, ¿no? Con los conceptos anteriormente citados, podemos decir que las clases de sanciones son, ¿no? De acuerdo al artículo 161, nos dice que cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente según corresponda con una multa. Ya habíamos analizado su concepto. También será sancionada con la clausura, como habíamos visto el ejemplo de la clausura de un negocio. Asimismo, también son sanciones la pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias, que también habíamos analizado ese concepto, ¿no? También son sanciones por contravenciones tributarias la prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres meses a cinco años. Asimismo, el decomiso definitivo de las mercaderías a favor del Estado. Y también tenemos la suspensión temporal de actividades, ¿no? En esto, los departamentos de fiscalización, recaudación y empadronamiento jurídico y de cobranza coactiva, las agencias tributarias de las gerencias distritales y GRACO, según corresponde, constituyen las instancias competentes para iniciar el proceso e imponer sanciones, ¿no?, para las contravenciones tributarias. Entonces, son estas instituciones las facultadas, ¿no?, para imponer las sanciones. Y los procedimientos sancionatorios utilizados por la autoridad tributaria se clasifican en imposición de sanciones por incumplimiento a deberes formales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que nos menciona la RND 1031-16, que es el régimen de sanciones y procedimientos por contravenciones tributarias, ¿no? Nos menciona que son la omisión de inscripción en los registros tributarios, la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, ¿no? Estas son contravenciones tributarias de competencia del SIN, ¿no? Esto, para que lo tomen en cuenta, también son preguntas del examen. Asimismo, son contravenciones de competencia de impuestos nacionales, la omisión de pago, el incumplimiento de deberes formales, que es usualmente una de las contravenciones más, más, este, que más realizan los contribuyentes, ¿no? Así mismo también las que son establecidas en leyes especiales. Vamos a analizar qué es la omisión de inscripción de registros tributarios. De acuerdo al Código Tributario Boliviano, en su artículo 163, nos dice, El que omita su inscripción en el registro tributario correspondiente o se inscribiera en un régimen tributario distinto al que le corresponde y de cuyos resultados se produjera beneficio o dispensas indebidas en perjuicio a la administración tributaria, será sancionado, nos dice, ¿no? Con la clausura de su establecimiento hasta que regularice su inscripción. La inscripción de oficio es previa a una actuación de la administración tributaria, lo exime de la clausura, pero no del pago de su deuda tributaria, ¿no? Entonces, cuando hay una actuación de parte de la administración tributaria para la inscripción de oficio, ¿no? Esto no le omite al contribuyente a inscribirse el pago de su deuda tributaria, ¿no? O su multa, en todo caso. Asimismo, para los trámites de inscripción en los registros tributarios, se los realiza de acuerdo a un reglamento que se ha sacado en la RND 10.9.11. Esto es respecto a los procedimientos y los requisitos para la inscripción y modificaciones al padrón nacional de contribuyentes en el PBD, que usualmente conocemos, ¿no? Donde se registran todos los contribuyentes. Ahí se analiza todo lo que son las imposiciones de sanciones por omisión de inscripción o permanencia en un régimen tributario distinto al que le corresponde, ¿no? Entonces, inicialmente hay un procedimiento de control tributario que es ejecutado por un departamento de fiscalización o la administración tributaria de la jurisdicción donde se encuentra localizado el establecimiento o el lugar del que se va a controlar, ¿no? Entonces, ellos deben contactar la no inscripción en los registros tributarios de esa persona natural o jurídica, ¿no? Que realicen actividades económicas o la existencia de contribuyentes inscritos o que permanezcan también, ¿no? En un régimen tributario distinto al que le corresponde, ¿no? Estos son algunas personas que, por decir, se inscriben en un régimen, por decir, ellos, y se inscriben al pormenor de venta de productos de línea blanca, por decir, ¿no? Y, pero ellos venden al pormayor y realizan ventas mayores a lo que se había informado en puestos nacionales. Entonces, obviamente, ellos al constatar y verificar esta situación es que hacen, ¿no? Un cambio en sus registros tributarios, ¿no? Entonces, los servidores públicos designados elaboran un acta de verificación y clausura, ¿no? Y que esta acta tiene un contenido mínimo. Tiene un número de acta de verificación y clausura. También se le debe poner la fecha, el lugar, la hora de emisión del acta de verificación y clausura. Asimismo, tiene que tener el nombre o razón social, en caso de ser una persona o un contribuyente jurídico. Tiene que, le ponen el nombre del contraventor. Asimismo, la cédula de identidad del contraventor o del representante legal, ¿no? O de la persona que está inscrita en impuestos nacionales. Asimismo, debe ir registrada la dirección del domicilio fiscal que se ha visitado o que se ha intervenido, en este caso, ¿no? También debe ir la descripción de la actividad grabada o la actividad que se está realizando en ese establecimiento, en ese momento, ¿no? Y los hechos y elementos que respaldan el cambio de régimen tributario, si es que corresponde, ¿no? Asimismo, tienen que registrar la norma, en la norma especificando cuál es la sanción, ¿no? También está la tipificación de la contravención tributaria, la sanción aplicada señalando la norma legal donde se encuentra establecida, ¿no? Y ahí se registra el número de precintos utilizados y para efectuar la sanción de la clausura, si es que corresponde, ¿no? Asimismo, ponen el nombre completo, el número de carnet de identidad y la firma de los servidores públicos actuantes, ¿no? En caso de que se tenga que comunicar posteriormente con estas personas. ¿Y cómo es su proceso en esto, digamos, no? Una vez que se concluye la emisión de esta acta de verificación y clausura por omisión de inscripción o permanencia en el régimen distinto, ¿no? Al que le corresponde, se procede a una clausura inmediata del establecimiento hasta que se regularice su inscripción. Esto se lo hace siempre en base, ¿no? A los artículos 162 y 163 de la ley 2492, ¿no? Que es el código tributario. La administración tributaria podrá realizar en cualquier momento el control de precinto y del cumplimiento de las clausuras realizadas, ¿no? Entonces, aquí, en este análisis que hemos hecho, también tenemos algunas posibles interrogantes, ¿no? ¿Qué es inscribir de oficio? Nos dice que sería que la administración tributaria actúe de oficio en el trámite de inscripción sin necesidad de petición del contribuyente, ¿no? Es lo que habíamos hablado anteriormente, que la administración tributaria, sin que haya petición del contribuyente, ellos van a actuar, ¿no? Ellos tienen la potestad de actuar e inscribir, ¿no? A realizar la inscripción correspondiente al contribuyente y en el régimen que les corresponde, ¿no? Así mismo, tenemos otra interrogante que dice, ¿en qué situación la administración tributaria podrá inscribir de oficio, dice, ¿no? Entonces, vemos que la administración tributaria, dice, podrá inscribir cuando se cuente con la falta de inscripción de registro tributario correspondiente por parte del contribuyente. ¿Y en qué caso la administración tributaria podrá recategorizar? A veces tenemos dudas, ¿no? También en esto, ¿cómo sabemos o en qué caso nos recategoriza, no? Entonces, aquí, analizando esta pregunta, nos dice que se recategoriza cuando el contribuyente proceda a su inscripción en un régimen tributario distinto al que le corresponde, ¿no? O también cuando el contribuyente permanezca en un régimen tributario distinto al que le corresponde a la fecha, ¿no? Entonces, tenemos esos dos casos. Así mismo, dentro de lo que son las contravenciones tributarias de competencia del SIN, no es otra contravención, sería la no emisión de factura o nota fiscal o documento equivalente. Esto, de acuerdo al artículo 164 del Código Tributario Boliviano, nos dice que quien está obligado a la emisión de factura, notas o documento equivalente, será sancionado con la clausura del establecimiento donde se desarrolla su actividad grabada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. Durante la clausura, cesará totalmente la actividad del establecimiento pasible a la sanción, salvo que exista necesidad imprescindible de la custodia de los depósitos o la continuidad del proceso de producción, en cuyo caso se permitirá este funcionamiento, ¿no? Aquí, como nos menciona que durante la clausura ese, algunos negocios sí, ¿no? Clausuran y ellos totalmente hacen el cese de su actividad, ¿no? Y ahí también, dependiendo de la actividad a la que realicen, no pueden clausurar, ¿no? Entonces, ellos analizan ese proceso de producción que tienen y permiten que este negocio o actividad que está realizando el contribuyente siga funcionando, ¿no? Por ejemplo, las farmacias no pueden clausurarla, ¿no? Pero sí son pasibles a esta multa porque están atentando contra la salud al clausurarla. Pero si ellos cometen un tipo de sanción o contravención, ¿no? Por la no emisión de facturas, ellos sí pueden proceder, ¿no? A sí mismos a la clausura de esta actividad económica, ¿no? Pero también ellos están protegidos por la ley porque se dedican al sector de salud, ¿no? Entonces, no pueden clausurarlos así, ¿no? También podemos ver que la no emisión de facturas o nota fiscal o documento equivalente según la resolución normativa del directorio 10.31.16, en su artículo 6, ya, vemos, ya, que las sanciones por la no emisión de facturas son de la siguiente manera. En su primera contravención, ya tiene una sanción de seis días continuos de clausura o multa equivalente, ¿no? A diez veces el monto de lo no facturado, ¿no? Asimismo, tenemos en la segunda contravención que son doce días continuos a la clausura. En su tercera contravención son veinticuatro días continuos de clausura, ¿no? Y en su cuarta contravención y siguientes tenemos cuarenta y ocho días continuos de clausura, ¿no? Entonces, aquí tenemos las sanciones por el tipo de contravenciones que tiene el contribuyente, ¿no? Entonces, vemos que una clausura por la no emisión de la factura, la contravención y la sanción, ¿no? Que nos da impuestos nacionales, ¿no? Asimismo, en el procedimiento de control establecido en el artículo ciento sesenta, ciento setenta, perdón, de la ley veinticuatro noventa y dos, la sanción por la no emisión de facturas, dice, siempre y cuando sea la primera vez, ¿no? Entonces, ahí nos da todo el cuadro que hemos analizado, la contravención y sus sanciones, ¿no? Asimismo, podemos ver que para efectos del cómputo de los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un contribuyente, sea este natural o persona jurídica, serán tratados como si fueran una sola entidad, debiendo cumplir con la clausura solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. Cuando se trata, nos dice la normativa de la venta de la gasolina especial, la gasolina premium, el diésel y el gas natural vehicular en estaciones de servicios autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa, ¿no? Esto está de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo ciento setenta del Código Tributario Boliviano y está incorporado en la ley cien que fue promulgada el 4 de abril del año dos mil once. Hay ciertos procedimientos para la imposición de sanciones por la no emisión de facturas, ¿no? ¿Y cómo se inicia este procedimiento? El inicio del procedimiento del control tributario nos dice que es ejecutado por el Departamento de Fiscalización o por la agencia tributaria de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el establecimiento o el objeto de control, de contactarse que no se haya emitido la factura, la nota fiscal o un documento equivalente por las personas naturales o jurídicas que están inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Los servidores públicos o los funcionarios públicos que son designados a este tipo de control, ellos elaboran un acta de infracción por la no emisión de facturas, notas fiscales o documento equivalente y los mismos tienen un contenido mínimo, ¿no? Tienen que tener un contenido mínimo de la información, este acta, ¿no? Debe contener el número de acta de la infracción, el lugar, fecha y hora en la cual se ha emitido esta acta de infracción, el nombre o en caso de ser persona natural o la razón social en caso de ser una persona jurídica. Asimismo, debe ir la dirección del domicilio donde se realizó la verificación o donde se está realizando la actividad económica, ¿no? La modalidad de la verificación efectuada puede ser la compra de control, una observación directa o una revisión de los documentos, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba aquí, una compra de control puede ser que en muchos casos, muchos ejemplos que hemos visto, el funcionario se acerca, por decir, a comprar el producto el que está ofreciendo o vendiendo esa actividad comercial y al no emitirle la factura el contribuyente, entonces ahí son vaciles a esta sanción, ¿no? A eso se refiere este punto, la modalidad, ¿no? De la cual se le está verificando, ¿no? Esta sanción. O también ellos pueden observar directamente, ¿no? Para aplicar esta sanción. Ellos pueden ir, esperan que se dé la compra y cuando ven que el contribuyente no le emite la factura al cliente, entonces obviamente hacen las consultas respectivas al cliente y el cliente al manifestar que no se le dio una factura, entonces ahí vemos que es una observación directa, ¿no? Para que sea pasible de esta sanción por esta contravención, ¿no? O también por la revisión de un documento, ¿no? Por ejemplo, en algunos laboratorios llevan registros, ¿no? De todos los laboratorios realizados por los pacientes, entonces, y aparte en otro libro llevan todo lo que es el tema de facturación, entonces ellos van directo a sus libros o a sus compras menores, entonces al verificar o revisar estos documentos también, ¿no? Esa es una modalidad de verificación. Asimismo, debe contener una descripción del artículo vendido, ¿no? O del servicio que se ha prestado y no se ha facturado, ¿no? Entonces tiene que tener una descripción detallada del hecho, ¿no? Si se vendió un artículo o si se prestó un servicio y no se facturó, ¿no? Asimismo, debe registrarse el importe no facturado, tanto de manera numeral y literal, ¿no? También debe especificar la norma que se ha infringido, ¿no? Asimismo, se registra lo que es la tipificación de la contravención tributaria y la sanción también se registra, la sanción aplicada, ¿no? Señalando la norma legal donde se encuentra establecida. Se deben también registrar el lugar y los plazos para la presentación de los descargos, ¿no? En el caso de que haya descargos, por decir, a veces hay compras anticipadas, ¿no? De algún producto. Entonces uno puede decir que es un anticipo y que posteriormente a la entrega del bien, ¿no? Se le dará la factura. Entonces se tienen que hacer los descargos o se pueden hacer los descargos correspondientes que se aplican, ¿no? Para que no sea pasible a esta sanción. Asimismo, debe ir el nombre y firma del titular o responsable del establecimiento o de quién está en ese momento, en ese lugar, ¿no? Debe ir el nombre completo de la persona, su número de calidad, también deben ir la firma y los sellos del servidor público que está actuando en ese momento. Y en caso de que el responsable se reduce a firmar, se registra el nombre completo, su carnet de identidad y la firma de un testigo, ¿no? Una vez que la administración tributaria, por medio de sus funcionarios públicos, al emitir el acta de infracción, se verifica si se trata de la primera vez que se omite la emisión de la factura, la nota fiscal o el documento equivalente, o si es reincidente en la contravención cometida, ¿no? Ahora, si se trata de una primera vez de la contravención, la sanción de clausura podrá ser convertida en un pago de una, en el pago de una multa, ¿no? Entonces, ellos, al momento de emitir el acta, verifican esta situación, ¿no? Este pago de la multa es equivalente a 10 veces el monto de lo no facturado, inclusive hasta que antes de ejecutarse la clausura establecida, ¿no? En caso de la reincidencia, la sanción será agravada, ¿no? Será un poquito, será mayor, ¿no? Ya no será tan leve, ¿no? Será en el doble de lo anterior hasta la cuarta reincidencia, conforme al cuadro dispuesto anteriormente, ¿no? Que habíamos dispuesto en el análisis. Asimismo, los servicios de salud, de educación y hotelería podrán realizar la conversión de la sanción de clausura por una multa pecuniaria por más de una vez en caso de no producirse dicha convertibilidad. La contravención por no emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente será sancionada con la clausura del establecimiento, debiendo pegarse un precinto de clausura en lugar visible al público, al público, ¿no? Y el proceso que ellos realizan, ¿ya? Con el acta, este, contra el acta de infracción, el presunto contraventor podrá presentar por escrito, ¿no? Las pruebas, como les había mencionado anteriormente, se podrá presentar las pruebas de descargo, o algún tipo de documentación o información que crea conveniente y que haga uso de su derecho, ¿no? Y el plazo establecido para el efecto son 20 días a partir del día siguiente en el cual fue emitida y entregada el acta. La presentación de estos documentos de descargo se realizan en la gerencia distrital, se pueden realizar en Graco o en la agencia tributaria que se le hubiese emitido el actuante, ¿no? O sea, si los funcionarios públicos se encuentran en la distrital 2, por ejemplo, entonces el contribuyente debe apersonarse a esta dirección a hacer sus descargos correspondientes, ¿no? Entonces, una vez vencido el plazo, en el primer que habíamos mencionado anteriormente, como el punto anterior, si el sujeto pasivo o responsable no hubiese presentado los descargos dentro del plazo establecido, el Departamento de Fiscalización o la agencia tributaria establecerá su suficiente o mediante informe teniendo las siguientes posibilidades. En caso de resultar suficientes los descargos presentados, se emitirá una resolución final de sumario que contendrá un mínimo de la siguiente información, es como les decía, ¿no? Si la información presentada, los descargos presentados, son a cabalidad y justifican, ¿no?, que no son pasibles de esta contravención, entonces automáticamente ellos emitirán una resolución final de sumario y esta misma debe contener el número de la resolución final de sumario, el lugar y fecha de emisión de la resolución final de sumario. Debe contener el nombre en caso de sea persona natural o la razón social en caso de que sea persona jurídica del sujeto pasivo. Asimismo debe contener el número de nido, el número de identificación tributaria, el número del acta de infracción por el cual se le había emitido, ¿no?, la infracción por la no emisión de factura, la nota fiscal o su documento equivalente. Asimismo, la relación de las pruebas de descargo, algunas legaciones, documentación o información presentada por el contribuyente y la valoración expresa realizada por la administración tributaria, ¿no? Entonces debe contener estos dos descargos importantes, ¿no? Tanto el descargo como el contribuyente y la valoración de estos descargos por parte de la administración tributaria. Asimismo, se emite una resolución que declare la inexistencia de esta contravención tributaria y disponga el correspondiente archivo del mismo, ¿no? Asimismo debe contener la firma y sello del gerente distrital o grasco según corresponda a su jurisdicción del contribuyente, ¿no? En el supuesto que el infractor no presente, ¿no?, ningún descargo o esto resulte insuficiente para la administración tributaria para que ellos, para que se pruebe, ¿no?, la inexistencia de esta contravención, el departamento de fiscalización o la administración tributaria una vez evaluados los descargos elabora un informe y este mismo es remitido al departamento jurídico o de cobranza coactiva y lo mismo señalan que habiendo evaluado los hechos o los descargos presentados por el contribuyente, ya se ratifique la sanción que corresponde mediante una resolución sancionatoria, ¿no? Entonces, si se hubiese elaborado un acta de infracción como resultado de estos operativos efectuados en distintas jurisdicciones a las del contribuyente, ¿ya?, asimismo la valoración de los descargos que se hacen en el departamento de fiscalización o la administración tributaria, ¿ya?, y que esto contate en la contravención y una vez elaborado el informe con todos los antecedentes estos se remiten a la gerencia a la que corresponde la jurisdicción del contribuyente para que a través del departamento jurídico y de cobranza coactiva se emita una resolución sancionatoria, ¿no? Entonces, esta resolución sancionatoria es emitida en un plazo de 20 días. Termin, una vez que se emite, ¿no?, a partir del día siguiente hábil a la fecha del vencimiento del plazo para presentar los descargos, esta debe contener la siguiente información. Debe contener el número de resolución sancionatoria, el lugar y fecha de emisión de la resolución sancionatoria, ¿no?, nombre o razón social del contribuyente o sujeto pasivo, tanto sea personal natural o jurídica, el número del acta de infracción por la no emisión de facturas, la nota fiscal o documento equivalente, asimismo, la modalidad de la verificación efectuada de la compra, ya sea por observación directa o por una revisión de los documentos como anteriormente habíamos mencionado, asimismo, debe contener también la descripción de los documentos también debe contener el importe no facturado tanto de manera numeral y literal y deben especificar la norma infringida, ¿no? Asimismo, se debe tipificar la contravención tributaria, ¿no? También las sanciones aplicadas señalando la norma legal donde se encuentran establecidas, la relación de las pruebas de descargo o la documentación o la información que son presentadas por el sujeto pasivo y la valoración de la administración tributaria, ¿no? En caso de que haya o no haya los descargos respectivos. Asimismo, el plazo que otorga la ley para impugnar esta resolución sancionatoria en la vía de la administración jurisdiccional, si el contribuyente realiza el pago de la convertibilidad establecida por la ley, este deberá ser considerado en la resolución sancionatoria. En este caso, no será necesario señalar lo previsto en el inciso anterior, ¿no? Dependiendo, en consecuencia, del archivo de todos estos documentos. Al final, debe contener el sello del gerente distrital o de graco dependiendo de la jurisdicción del contribuyente. Asimismo, podemos ver si el contribuyente no impugna la resolución sancionatoria dentro del plazo establecido, ¿ya? O habiendo hecho que se resolviera el caso en la vía administrativa o jurisdiccional mediante pronunciamiento que confirmará la existencia de la contravención, se procederá a la clausura del establecimiento, ¿no? En caso de que el contribuyente no haga efectivo el pago de esta sanción, el cómputo de la clausura se iniciará a partir de la hora y fecha en el cual tuvo lugar el presentado del establecimiento y, asimismo, concluirá la misma hora del día señalado de acuerdo a los vencimientos que habíamos anteriormente señalado por el tipo de contravención del contribuyente, ¿no? Asimismo, la administración tributaria podrá realizar en cualquier momento el control de los precintos y verificar el cumplimiento de la clausura realizada, ¿no? También nos dice que si un contribuyente por la no emisión de facturas o notas fiscales equivalente en la RND 1031 16 ¿ya? Si registran dice cinco o más contravenciones por la no emisión de factura ¿no? Estos serán ingresados a riesgo tributario, ¿no? Entonces no es conveniente tampoco cometer este tipo de contravenciones, ¿no? Que usualmente muchos contribuyentes tienen este tipo de contravenciones. entonces hay que tener mucho cuidado porque realizada o registradas más de cinco contravenciones por esta misma situación entrarán en el riesgo tributario, ¿no? La no emisión de factura la nota fiscal o documento equivalente en el riesgo tributario nos dice que es un mecanismo de control por parte de la administración tributaria y que mide el grado de cumplimiento del sujeto pasivo o tercero responsable o de las imprentas en este caso, ¿no? Si el sujeto pasivo o tercero responsable cuenta con una marca de control activa específica de riesgo tributario determinada por la administración tributaria no se dará curso a ninguna solicitud de dosificación, ¿no? Y para el caso de las imprentas no contará con la autorización para imprimir facturas o notas fiscales. Por ejemplo, cuando anteriormente habíamos mencionado respecto al domicilio tributario, ¿no? Nos levanta un acta por esta infracción. Entonces, automáticamente en la oficina virtual, nuestra oficina virtual como contribuyente, nosotros no podremos realizar una solicitud de dosificación mientras no regularicemos esta sanción, esta contravención. Entonces, aquí nos dice que es un mecanismo de control, ¿no? Por parte de la administración tributaria y uno de ellos nos dice que no nos dará curso a la solicitud de dosificación. Entonces, muchas veces necesitamos facturar y no podemos dosificar por esta situación, ¿no? Así también tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la emisión de factura cuando se emite fuera del límite de emisión de la factura, ¿no? Que igual es una contravención que comete el contribuyente, ¿no? Que actualmente también está que es sancionado emitir facturas fuera de la fecha de emisión. Actualmente se han promulgado algunas RND respecto a esto, ¿no? A límite de emisión de las facturas donde se dio vigencia a aquellas facturas que se han dosificado de la gestión 2019 si mal no recuerdo desde noviembre. Estas facturas son válidas hasta este primero de septiembre, ¿no? Entonces de acuerdo a las RND que han ido saliendo se han ido ampliando estos plazos, ¿no? Asimismo la resolución de impuestos nacionales para registrar a los malos contribuyentes llamados así, ¿no? Aquellos que entran al riesgo tributario también está normado por una resolución normativa directorio que es la 10-12-12 impuestos nacionales oficializa esta resolución ¿ya? ¿Y de qué se trata, ¿no? O principal esto se trata principalmente de que si el contribuyente realiza cualquiera de estas de estas causales, ¿no? Para que sea pasiva esta sanción e ingrese a un riesgo tributario, ¿no? Por ejemplo pueden ser clonar facturas, también ser recurrente en la omisión de pago de impuestos o de presentación, ¿no? Asimismo como habíamos analizado es la no emisión de factura también como ejemplo podemos ver que puede ingresar al riesgo tributario si no está registrado como contribuyente sin embargo genera ingresos y no para impuestos, ¿no? Entonces ahí la administración tributaria analiza a este contribuyente y el mismo es ingresado al riesgo tributario, ¿no? Asimismo aquellos que usen como palos blancos, ¿no? O alguna tercera persona que compra y vende figurativamente, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo yo tengo un negocio de abarrotes, ¿no? Entonces tengo mi talonario y emito la factura al contribuyente, ¿no? Entonces se hace la inscripción respectiva con todos los datos utilizando una persona para que realice esto, ¿no? Y entonces ahí se cometen muchas contravenciones, una de ellas puede ser la emisión de la factura y posteriormente hacen una anulación de estas facturas, también se emite la factura y no se declara la totalidad del importe facturado, ¿no? Entonces son muchas las contravenciones que hay al respecto, ¿no? Para que puedan ingresar los contribuyentes a riesgo tributario. Asimismo o en general que el contribuyente asuma conductas inapropiadas o atípicas que afecten el correcto pago de los impuestos tributarios también esto, ¿no? Este es un ejemplo para que el contribuyente entre a riesgo tributario y a estas personas se les aplicarán las siguientes sanciones, ¿no? No se les permitirá dosificar sus facturas como habíamos mencionado, también son sujetos a publicar sus nombres, ¿no? En la página de impuestos nacionales y en otros medios como habíamos visto el principio de publicidad, ¿no? Impuestos nacionales tienen esa facultad de poder publicar un listado de todas estas personas que, de todos los nombres de estas personas que cometen este tipo de contravención y así mismo pueden publicar en todos los medios de comunicación, ¿no? Que tenemos a nivel departamental y nacional para conocimiento de los otros contribuyentes, ¿no? Y no incurran en ninguna contravención. Y también no se les otorgará los CDI, ¿no? Que son certificados que también se utilizan. Es así que a través del Departamento Nacional de la Inteligencia Fiscal realizan ellos una investigación previa para que coloquen a estos contribuyentes o a las personas naturales o jurídicas en riesgo tributario, ¿no? También la norma indica que quienes sean excluidos en este registro serán excluidos una vez que realicen las obligaciones tributarias observadas, ¿no? Entonces ellos también deben cumplir con las obligaciones de las cuales se les ha sancionado, ¿no? Asimismo, dentro de lo que son las contravenciones tributarias de competencia del SIN, una de ellas es la omisión de pagos. ¿Qué nos dice el Código Tributario Boliviano en su artículo 165? Nos dice el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado o obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales. Este será multado con una sanción del 100% del monto calculado para la deuda tributaria, ¿no? Asimismo, cuando corresponda se le se le aplicará el arrepentimiento eficaz o la reducción de sanciones previstos en los artículos 157 o 156 de la ley 2492, ¿no? Que se refiere al Código Tributario. Por ejemplo, si tenemos un impuesto de 1500 boliviano, ¿no? Que se ha declarado en el formulario 200 del IVA en el por decir en el mes de enero, ¿no? Y no se lo pagó aún o se pagó parcialmente, impuestos nacionales lo considera como un pago en defecto, ¿no? Muchas veces hemos visto que en nuestra oficina virtual cuando ingresamos a hacer nuestras consultas tenemos un listado de pagos en defecto, ¿no? Entonces, al no hacer el pago de nuestra deuda tributaria, impuestos nacionales lo considera un pago en defecto, pero si en la revisión de parte de servicios de impuestos nacionales observan que este impuesto aún no está pagado, ellos lo consideran omisión de pago, ¿no? Y esto está registrado en el artículo 165, como había mencionado, de la ley 2492 y la multa por la omisión al pago será calculada con base al tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, ¿no? Esto es expresado en UFB o unidades de fomento de vivienda. Para la imposición de sanciones por las declaraciones juradas presentadas que generan una deuda tributaria que es no pagada o pagada parcialmente y en todo caso una omisión de pago, se hacen ciertas diligencias preliminares, ¿no? conforme establece el párrafo 2 del artículo 94 de la ley 2492 nos dice que la declaración jurada presentada dentro o fuera de término determinando la existencia de una obligación o tributaria que no hubiese sido pagada o hubiera sido pagada parcialmente constituye un título de ejecución tributaria no requiriendo la administración tributaria y emitir un documento ni determinación administrativa previa para su cobro, ¿no? Entonces, el departamento de recaudación o empadronamiento de la dependencia operativa de la jurisdicción a la que pertenece el contribuyente o sujeto pasivo o tercero responsable remitirá periódicamente las declaraciones citadas y al departamento jurídico y de cobranza coactiva, ¿no? Esta instancia procederá con la ejecución tributaria por el importe del tributo no pagado o pagado parcialmente los intereses respectivos, ¿no? Y para el inicio del procedimiento sancionador a cargo del departamento jurídico o cobranza coactiva, ellos inician este cobro con la emisión y notificación de un acto de un auto inicial de sumario contravencional al presunto vamos a llamar contraventor, ¿no? Este le consigna la sanción establecida por el efecto por cometer esta contravención y calcula en el importe equivalente al tributo omitido y esto se calcula como habíamos dicho por UFB es decir sobre el saldo del tributo no pagado, ¿no? En caso de que no se haya pagado el total es sobre el total o por el saldo del tributo no pagado, ¿no? A efectos de la ampliación del artículo 39 del decreto 27.310 una vez notificado el sujeto pasivo con el auto inicial de sumario contravencional y vencido los 10 días donde señala en la citada disposición se procede a la emisión y la notificación del proveído de inicio de ejecución tributaria para la declaración jurada donde tiene que ser el pago del contribuyente, ¿no? Y el proceso que ellos realizan es la tramitación del procedimiento sancionador se realizará en forma y plazos establecidos esto está establecido en el artículo 10 de la presente resolución en lo pertinente el departamento jurídico de cobranza coactiva emite un auto inicial de sumario contravencional y una resolución sancionatoria o resolución final en este caso según corresponda y estos serán suscritos por el gerente distrital o la gerencia del graco según la jurisdicción que corresponda el contribuyente así mismo vamos a continuar con las contravenciones de competencia del SIN son los incumplimientos a deberes formales los incumplimientos a deberes formales de acuerdo al código tributario en su artículo 162 nos dice que es que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente código disposiciones legales y demás disposiciones normativas reglamentarias será sancionado con una multa que irá desde 50 unidades de fomento de vivienda a 5.000 unidades de fomento de vivienda la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en estos límites mediante una norma reglamentaria como conocemos a través de los años impuestos nacionales ha promulgado varias resoluciones normativas al respecto entre las últimas puedo citar las últimas resoluciones normativas sería la resolución la RND 103316 que esta habla sobre la clasificación de sanciones por incumplimiento a deberes formales y la misma tiene un anexo donde el cual está tipificada la sanción en UFB y también tenemos las modificaciones a esta RND con la resolución normativa directora 101838 y asimismo hay otra modificación posterior que es la 102024 que nos habla que es una de las últimas que se ha emitido que es sobre las sanciones de facturación en línea asimismo la imposición de sanciones por incumplimiento a deberes formales no inhibe la facultad de la administración tributaria de determinar la existencia de otras obligaciones tributarias así fuera que el incumplimiento se encuentre relacionado con un mismo impuesto y periodo fiscal los contribuyentes los contribuyentes agentes de retención percepción o información que incumplan los deberes formales referidos a la presente información de forma continua o discontinua por tres o más veces en una gestión tratándose de periodos fiscales mensuales o trimestrales enero a diciembre independientemente de su fecha de cierre de gestión fiscal o dos veces continua o discontinuos cuando se trata de periodos fiscal serán registrados estos también en riesgo tributario ahora para el tema de la aplicación de las sanciones de incumplimiento de deberes formales se consideran ciertos aspectos y son los siguientes sería el pago de la deuda tributaria no exime el cumplimiento a los deberes formales eso nos menciona por ejemplo si hemos presentado hemos presentado una declaración jurada fuera de fecha entonces tenemos también una sanción por esto entonces al pagar nuestra deuda tributaria no nos está eximiendo del pago del deber formal entonces tenemos que pagar el impuesto y tenemos que pagar también la sanción asimismo nos dice que el pago de la multa por incumplimiento de deberes formales no exime al sujeto pasivo o tercero responsable del cumplimiento del deber formal también nos menciona que no se podrá sancionar más de una vez por un hecho acción u omisión que da origen a un incumplimiento del deber formal ya sancionado es decir que si hemos cometido una contravención en el sentido de de la presentación fuera de fecha por decir del impuesto de enero del 2020 no es pasible de que nos cobren dos veces el impuesto solamente se puede sancionar una vez por ese hecho y así también tenemos varios ejemplos al respecto cuando se trata de la misma obligación tributaria nos dice no corresponde la imposición de multa por incumplimiento de deberes formales por presentación fuera de plazo cuando ya se impuso una multa por falta de presentación también en el caso de la depuración del crédito fiscal IVA cuando somos fiscalizados y nos depuran un crédito fiscal los incumplimientos por registros incorrectos de facturas notas fiscales o documentos equivalentes si fuesen observados no son sujetos de sanción cuando la factura observada fue depurada entonces si la factura fue depurada no somos pasibles a la sanción de que si la factura no cumple con los requisitos entonces no podemos no se no se puede pagar la doble contravención por esto ¿no? estamos pagando una multa por el incumplimiento de un registro incorrecto pero no la multa por los datos incorrectos que viene a tener esta factura ¿no? asimismo en el artículo 150 de la ley 2492 vemos que la aplicación del régimen sancionatorio no tiene carácter retroactivo salvo que suprima contravenciones tributarias establezca sanciones más benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera que beneficie al sujeto pasivo o tercero responsable y también tenemos lo que son las disposiciones sobre reducción de sanciones establecidas en el artículo 156 que es el arrepentimiento eficaz ¿no? que está mencionado en el artículo 157 y los agravantes en el artículo 155 del código tributario boliviano no se aplican las sanciones por incumplimiento de deberes formales ¿no? asimismo vemos que dará lugar a la aplicación de las sanciones en forma directa ¿no? esto prescindiendo de un procedimiento sancionatorio previsto en este código vemos que las siguientes contravenciones ¿no? la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la administración tributaria esto son sanciones directas ¿no? ya tenemos las sanciones establecidas asimismo la no emisión de facturas notas fiscales o documentos equivalentes y la omisión de inscripción de registros tributarios verificadas en operativos de control tributario y las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial ¿no? y los procedimientos para la imposición de sanciones por incumplimiento a deberes formales nos dice que cuando el contribuyente incurra en alguna conducta que implique un incumplimiento de deber formal excepto la falta de presentación de las declaraciones juradas como habíamos nombrado anteriormente que son sanciones de forma directa ya esta no tiene ningún procedimiento ¿no? tendrán las siguientes diligencias preliminares serán ejecutadas como lo hace el departamento de fiscalización recaudación o empadronamiento o de cobranza coactiva de acuerdo a la administración tributaria en función al origen del hecho que pueda dar lugar a la imposición de la sanción o de la contravención cuando una dependencia citada constate la existencia de la conducta contraventora por parte del contribuyente impulsará un procedimiento sancionador mediante la emisión de auto inicial de sumario contravencional asimismo cuando la posible contravención puede emerger de una denuncia que también puede ser dada por una denuncia y la misma se encuentre respaldada con elementos probatorios suficientes asimismo el departamento de fiscalización o el departamento de cobranza coactiva elabora un auto inicial de sumario contravencional conforme a la normativa especificando la denuncia en caso de no contar con los elementos probatorios suficientes el jefe del departamento de fiscalización o el jefe de la administración tributaria podrá intuir que se contate o que se verifique el hecho denunciado y de comprobarse la existencia del mismo se elaborará el auto inicial de sumario contravencional correspondiente entonces una vez que haya la denuncia correspondiente y se lleve todos los documentos que respalden esta denuncia se se elabora el auto inicial de sumario contravencional y en caso de no contar con todo el respaldo con esta denuncia se puede ir al local o donde realiza la actividad económica el contribuyente para verificar y constatar el hecho de la denuncia entonces ahí una vez contratada verificada la existencia de la contravención se elabora el auto inicial de sumario contravencional únicamente cuando la posible contravención emerge de un operativo considerado en los artículos 103 de la ley 2492 se elabora un acta de infracción por los servidores públicos que actúan en este momento o que se constituyen en la actividad económica y como ellos dan inicio a este procedimiento ellos elaboran una notificación al presunto contraventor como habíamos analizado siempre ellos presumen la contravención una vez elaborado el auto inicial de sumario contravencional elaborado por la dependencia que constate la contravención este auto inicial de sumario contravencional debe tener mínimamente el número del auto inicial de sumario contravencional debe contener el lugar y la fecha de emisión del auto inicial de sumario contravencional asimismo el nombre o razón social del presunto contraventor o sujeto pasivo sus datos serían el número de NID o identificación tributaria así como su número de carnet de identidad cuando no se encuentra inscrito también hay que registrar el acto o la omisión que origina esta contravención y la norma específica de la cual se está infringiendo también se debe tipificar qué tipo de contravención tributaria es y la sanción aplicable señalando la norma legal o la norma administrativa donde en la cual está incurriendo el presunto contraventor o contribuyente se debe establecer el plazo y lugar donde se puedan presentar los descargos y debe contener la firma y sello del gerente distrital o graco de la jurisdicción donde se constate la contravención cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un acta de infracción emergente de un operativo la misma debe ser entregada al titular o responsable del establecimiento esta actuación sortirá los efectos de una notificación entonces el acta de infracción debe contener como mínimo el número de acta de infracción el lugar y fecha de emisión del acta de infracción el nombre o razón social del presunto contraventor debe contener el número de NID o el número de carne de identidad cuando no está inscrito en servicios de impuestos nacionales debe contener el acto o la omisión que origina la contravención también y debe tipificar la norma específicamente infligida la sanción aplicable señalando la norma legal o administrativa donde se encuentra establecida el plazo y lugar donde pueden presentarse los descargos también debe contener el nombre completo la firma del titular del establecimiento o de quien ese momento se encuentre en el lugar donde se fue a notificar o de la actividad económica y si la persona se rehúsa a firmar como habíamos dicho anteriormente se registra el nombre completo y el número de carne de identidad de un testigo que se lleva así mismo se debe registrar el nombre completo la firma y el número de documento de identificación de los funcionarios públicos que actuan en este proceso así mismo el proceso contra el auto inicial de sumerio contravencional o el acta de infracción el presunto contraventor puede presentar por escrito las pruebas de descargo también puede presentar alegaciones documentos o información que crea conveniente para hacer valer sus derechos entonces el contribuyente como presunto contraventor puede realizar sus descargos mediante la documentación pertinente que vea él está en todo su derecho de hacer sus descargos correspondientes y el plazo para este efecto son 20 días computables a partir del día siguiente hábil de la fecha de la notificación o la entrega del acta salvo que en el caso de contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada donde el plazo se reduce a 10 días hábil la presentación de los documentos de descargo se realizará en la jurisdicción que se hubiere emitido el auto inicial de sumario contravencional o el acta de infracción en este caso los contribuyentes inscritos o no inscritos al padrón nacional de contribuyentes deben presentar su documento de descargo en la dependencia o la jurisdicción que le hubiese elaborado su acta de infracción como resultado de un operativo ¿no? Entonces vencidos los plazos señalados en el primer párrafo presidente y si el sujeto pasivo o tercero responsable o también llamado contribuyente si hubiera presentado descargos dentro del plazo establecido la dependencia que emitió el actuado establecerá su suficiencia o no mediante un informe en el caso de resultar suficientes los descargos presentados por el contribuyente en este caso ¿no? la administración tributaria emitirá una resolución final del sumario que contendrá como mínimo cierta información ¿no? debe contener el número o la resolución final del sumario debe tener el lugar y fecha de emisión el nombre o razón social de la persona natural o jurídica ¿no? el contribuyente asimismo debe contener el número de identificación tributaria o NIP o en su defecto el número de carnet de identidad cuando no se encuentran registrados en impuestos en servicios de impuestos nacionales ¿no? asimismo debe contener el número del auto inicial de sumario contravencional o del acta de infracción ¿no? debe contener o registrar la contravención cometida con identificación de la norma infringida ¿no? también debe hacer relación de las pruebas de descargo las alegaciones o toda la documentación e información que haya presentado el contribuyente y asimismo la valoración que realiza la administración tributaria de estos descargos ¿no? entonces se debe adjuntar esto ¿no? y la relación que tienen las pruebas que presenta el contribuyente y la relación y la valoración que realiza la administración tributaria ¿no? asimismo la decisión o la resolución del proceso que declare la inexistencia de la contravención y su correspondiente archivo ¿no? y por último debe contener como habíamos mencionado anteriormente el sello y la firma del gerente distrital o de graco dependiendo de la jurisdicción a la que corresponda el contribuyente ¿no? asimismo hay una reducción de la sanción del 50% ¿no? y esto ¿cuándo sucede? si el sujeto pasivo envía la documentación a través de los medios establecidos como habíamos mencionado anteriormente en la norma específica dentro de los 20 días que le otorgan en su notificación ¿ya? que está labrado en el auto inicial de sumario contravencional o vista de cargo según corresponda ¿ya? que inicie el procedimiento sancionador la sanción será reducida en el 50% ¿no? en los casos que señala el anexo 1 en la resolución normativa y directorio que es referente a la clasificación de sanciones por incumplimiento a deberes formales vigentes debiendo la resolución sancionatoria o resolución determinativa según corresponda señalar esta situación ¿no? asimismo cuando no exista descargo o suficientes descargos en el supuesto de que el infractor no presente ¿no? los descargos correspondientes o estos resulten insuficientes para aprobar la inexistencia de la contravención tributaria la dependencia competente una vez evaluados los descargos o la inexistencia de los mismos elabora ¿no? un informe y que el mismo es remitido al departamento jurídico y de cobranza coactiva señalando que evaluados los hechos o descargos se ratifica la sanción ¿no? que se le había emitido y que corresponde mediante a la resolución sancionatoria asimismo ¿cómo procede la valoración de los descargos en las distintas jurisdicciones? una vez que se hubiese labrado las actas de infracción como el resultado de un operativo como anteriormente habíamos mencionado en las distintas jurisdicciones a las que pertenece el contribuyente la valoración del descargo corresponde a la dependencia que constante la contravención y una vez que se haya elaborado el informe con los antecedentes estos son remitidos a la gerencia de la jurisdicción del contribuyente para que a través del departamento jurídico y de cobranza coactiva se emita una resolución sancionatoria ¿no? entonces y ahí sancionar al contribuyente ¿no? de acuerdo a las a las sanciones que están previstas por ley en la la emisión de la resolución sancionatoria nos dice que será emitida dentro de también tiene un plazo ¿no? esta será emitida dentro de los 20 días términos que se computará a partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento del plazo para presentar los descargos ¿no? y esta tendrá la siguiente información como mínimo ¿no? debe tener el número de la resolución sancionatoria el lugar y fecha de emisión de la resolución sancionatoria el nombre o razón social del contribuyente o sujeto pasivo el nombre de identificación tributaria o NIP y en caso de que no esté inscrito el contribuyente debe contener su carne identidad asimismo el número de auto inicial de sumario contravencional o del acta de infracción el acto u omisión que origina la contravención debe especificar también la norma infringida y la tipificación de la contravención tributaria ¿no? asimismo la sanción que se aplicará señalando la norma legal o administración donde se encuentra establecida también debe cumplir con la presentación de la documentación faltante o el deber formal ¿no? los plazos y recursos que franquean las leyes para impugnar la resolución sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la administración tributaria vencido el plazo ¿no? si el contribuyente realizar el pago de la sanción esta deberá ser considerada en la resolución sancionatoria en este caso no será necesario señalar lo previsto anteriormente ¿no? dependiendo en consecuencia el archivo de de obrado ¿no? asimismo como todo documento debe llevar la firma y el sello del gerente distrital o graco dependiendo de la jurisdicción a la que corresponde al contingente para el pago de la sanción después de notificar la resolución sancionatoria la multa que es impuesta por una resolución sancionatoria si fuese pagada con posterioridad a la notificación de la misma ¿ya? debe nos dice la norma que se debe emitir un auto de conclusión e intuirá el archivo de obrado en el departamento jurídico y de sobranza coactiva ¿ya? entonces tenemos que el auto de conclusión contendrá como mínimo lo siguiente la siguiente información debe contener el número del auto de conclusión el lugar y fecha de la emisión del auto de conclusión el nombre de razón social del sujeto pasivo el número de mil el número de resolución sancionatoria en resumen estableciendo que la sanción ha sido pagada consignando el número del orden el número de orden de la boleta de pago boleta mil que previamente se verifica en sistema ¿no? asimismo la decisión de la conclusión del proceso y el correspondiente archivo y por último debe contener la firma y sello del gerente distrital o graco de acuerdo a la jurisdicción a la que corresponde el contribuyente en caso de que el contribuyente no pague la multa ¿ya? o no impugnara la resolución sancionatoria dentro de los plazos establecidos ¿ya? o habiendo hecho habiéndolo hecho se resolviera el caso por la vía administrativa o jurisdiccional mediante un pronunciamiento que confirme la existencia de la contravención el departamento jurídico de cobranza coactiva notificará el inicio de una ejecución tributaria ¿no? y anunciará la adopción de las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 de la ley 2492 para la ejecución tributaria ¿no? entonces ahí hemos visto los procedimientos para para elaborar ¿no? el acta de infracción el acta de sumario contravencional y todo lo que son los procedimientos y diligencias preliminares para la imposición de una sanción por la por el incumplimiento a deberes formales ¿no? Asimismo asimismo vamos a analizar lo que es la extinción de la sanción en contravenciones tributarias en el artículo 149 del código tributario boliviano vemos los conceptos ¿no? de la extinción de la acción y sanción nos dice que la potestad para ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extinguen cuando haya muerte del autor excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante ¿no? este no procede de la extinción también hay extinción cuando se realiza el pago total de la deuda tributaria y las sanciones que corresponden ¿no? que es una de las más usadas ¿no? para la extinción de la de la sanción asimismo la prescripción nos dice el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria esto a efecto de la prescripción prevista en los artículos 59 y 60 del código tributario boliviano ¿no? que es referente a la ley 2492 los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago asimismo respecto a la a las extinciones de la de la acción y sanción tenemos la condonación en este análisis vemos que la condonación de la deuda tributaria podrá condonarse parcial o totalmente solo en virtud de una ley dictada con alcance general ¿no? en la cuantía y con los requisitos que la misma determine ¿no? entonces para que exista la condonación esta debe ser expresamente en virtud a una ley ¿no? ahora vamos a analizar lo que son los delitos tributarios los delitos tributarios haciendo una comparación con las contravenciones con los ilícitos tributarios no habíamos mencionado que los ilícitos tributarios son eleves ¿no? en este caso los delitos tributarios son más graves y en algunos casos como por ejemplo en el contrabando y la defraudación en que existe dolo debe asumirse la actitud penalista e imponer al infractor sanciones pecuniarias o multas y también se puede hacer la privación de libertad ¿no? ya que son delitos graves ¿no? los delitos tributarios nos dice también que es el comportamiento que del ser humano que a juicio del legislador compromete las condiciones de existencia conservación y desarrollo de la comunidad y exige como sanción una pena criminal como habíamos mencionado anteriormente puede ser la defraudación aduanera ¿no? dentro de la clasificación de los delitos tributarios de acuerdo al código boliviano en su artículo 175 son delitos tributarios la defraudación tributaria ¿qué es la defraudación tributaria? la defraudación tributaria que nos menciona en su artículo 167 del código tributario es el que dolosamente en perjuicio de los derechos de la administración a percibir tributo por omisión u acción disminuya o no pague el total de su deuda o no efectúe las retenciones a la que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales cuya cuantía sea mayor o igual a 10.000 UFB este será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 6 años y una multa equivalente al 100% de la deuda tributaria establecida en los procedimientos de determinación o de perjudicialidad ¿no? estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilidad especial ¿no? en el caso de los tributos de carácter municipal y liquidación anual la cuantía debe ser mayor ¿no? son 10.000 unidades de fomento de vivienda por cada periodo impositivo a efectos de determinar la cuantía señalada ¿no? si se trata de tributos de declaración anual el importe de los defraudados se referirá a cada uno de los 12 meses del año natural ¿no? es decir 120.000 UFB en otros supuestos la cuantía se entenderá referida a cada uno de los conceptos por los que ley imponible sea susceptible de liquidación asimismo dentro de la clasificación de los delitos tributarios tenemos la defraudación aduanera la misma está especificada en el artículo 178 del código tributario y nos dice que comete el delito de defraudación aduanera el que dolosamente perjudique el derecho de la administración tributaria a percibir tributos a través de las conductas detalladas ¿no? siempre y cuando la cuantía sea mayor o igual a 50.000 UFB unidades de fomento de vivienda del valor de los tributos omitidos por cada operación de despacho aduanero ¿no? así también nos dice que puede ser cuando se realice una descripción falsa en las declaraciones de la mercancía cuyo contenido sea redactado por cualquier medio ¿no? también podemos observar dentro de este análisis cuando se realice una operación aduanera declarando la cantidad la calidad el valor el peso o el origen de las mercancías o el objeto del despacho aduanero ¿no? así también cuando se induzca en un error a la administración tributaria de los cuales resulte un pago incorrecto de los tributos de importación esto está tipificado en la ley 2492 ¿no? así mismo cuando se utilice o se invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades privilegios o concesiones de exenciones ¿no? el delito será sancionado con la pena privativa de libertad de 5 años a 10 años ¿no? y la multa será equivalente al 100% de la deuda tributaria establecida en el procedimiento de exterminación o de perjudicialidad asimismo otra clasificación tenemos lo que es la instigación pública a no pagar tributos ¿no? referente a este a esta clasificación la el código tributario en su artículo 179 nos señala que el que instigue públicamente a través de acciones de hecho amenazas maniobras a no pagar a rehusar o a resistirse o demorar el pago de tributos será sancionado con una pena privativa de libertad ¿no? de 5 a 10 años y una multa aparte de esto de 100 UFB ¿no? entonces también ahí vemos que aquella persona que instigue a no pagar tributos también está sancionado ¿no? dentro de la clasificación tenemos la violación de precintos y otros controles tributarios esto cuando sucede ¿no? esto está tipificado en el artículo 180 del código tributario en el que nos menciona que para continuar su actividad o evitar controles sobre la misma violará violará rompiera o destruyera los precintos y demás medios de control o instrumentos de medición o de seguridad establecidos mediante una norma previa por la administración tributaria respectiva estos utilizados para el cumplimiento cuando se dan por ejemplo las clausuras o para una correcta liquidación verificación o fiscalización también de la determinación o cobro del tributo esta misma será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años y una multa de seis mil UFB en el caso de daño o destrucción de instrumentos de medición el sujeto pasivo además de que tiene que reponer los mismos o pagar el monto equivalente también tiene que incurrir con los costos de instalación y del funcionamiento también tenemos como delito tributario dentro de la clasificación de los delitos tributarios el contrabando esto también está tipificado en la ley 2492 en su artículo 181 y en la cual analizamos nos dice que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación este puede ser introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por ruta o los horarios no habilitados de esta manera se eluden los controles aduaneros ellos serán sancionados también por esta por esta por este delito también será considerado el autor del delito el consignatario o el propietario de dicha mercancía el contribuyente que realiza el tráfico de mercancía sin la documentación legal o infrinja los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por las disposiciones especiales también será sancionado cuando realicen transbordo de las mercancías sin autorización previa de la administración tributaria salvo que fuese de fuerza mayor y esta debe ser comunicada en el día a la administración tributaria más próxima a su jurisdicción el transportador que descargue o entregue las mercancías en lugares distintos a la aduana sin autorización previa de la administración tributaria también el que retire o permita retirar de la primera zona primaria mercancías no comprometidas a la declaración de mercancías que ampare el régimen aduanero al que se debieran ser sometidas asimismo el que introduzca o extraiga del territorio aduanero nacional y se encuentre en posición o esté comercializando mercancías cuya importación o exportación dependiendo el caso sea se encuentre prohibida también será un delito asimismo la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubiera sido sometida a un régimen aduanero que lo permita el contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén grabadas con el pago de tributos aduaneros las sanciones que se aplican en sentencia por el tribunal de sentencia en materia tributaria son otros delitos aduaneros tipificados en las leyes especiales serían otros delitos dentro de la clasificación ¿no? asimismo tenemos de acuerdo al análisis que hemos hecho del código tributario en su artículo 176 las penas ¿no? nos menciona que los delitos tributarios serán sancionados con las siguientes penas independientemente de las sanciones que nos que nos que nos tengan las contravenciones correspondientes el primero puede ser la pena principal que sería la privación de libertad ¿no? como habíamos mencionado en varios casos la privación de libertad puede ser de 5 a 10 años y cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a 200.000 UFB ¿no? asimismo tenemos la pena accesoria ¿no? habíamos visto anteriormente el el concepto de las multas asimismo el decomiso de las mercaderías o medio o unidades de transporte ¿no? cuando se refiere a esto nos menciona que el decomiso de las mercancías cuando las mercancías no pueden ser objeto de decomiso la sanción económica consiste en el pago de una multa igual al 100% del valor de las mercaderías que son el objeto del contrabando ¿no? el decomiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiese servido para el contrabando excepto de aquellos los cuales el estado tenga participación en cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la responsabilidad penal establecida en la presente ley sin perjuicio de las responsabilidades de la ley 1178 ¿no? cuando el valor de los tributos omitidos de la mercantía sea igual o menor a 200.000 UFB unidades de fomento se aplicará una multa del 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte ¿no? Asimismo cuando las empresas de transporte ya sea aéreo o férreo que sean autorizadas por la administración tributaria para el transporte de carga utilicen sus medios o unidades de transporte para cometer el delito de contrabando a esta se le aplicará al transportador internacional una multa equivalente del 100% al valor de la mercancía decomisada en situación de la sanción de comiso del medio de transporte ¿no? Si la unidad o el medio de transporte no tuviese autorización de la administración tributaria para el transporte internacional de carga o fuese objeto del contrabando ¿no? Se le aplicará esta sanción ¿no? Por el comiso definitivo Asimismo tenemos lo que son las inhabilitaciones especiales En este caso se aplica la sanción accionaria de inhabilitación especial solo en los casos de contrabando sancionados con pena privativa de libertad y cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía que son el objeto del contrabando sea igual o menor a 200.000 UFB La conducta se considera contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el capítulo 3 y el título 4 del código tributario Asimismo tenemos como pena la inhabilitación para ejercer operaciones aduaneras de importación y exportación de 1 a 5 años También tenemos la inhabilitación para el ejercicio del comercio por el periodo de 1 a 3 años y también es penado las pérdidas de concesiones beneficios exenciones y prerrogativas tributarias de las que gocen las personas naturales o jurídicas ¿no? Conforme a la responsabilidad solidaria por daños económicos en consecuencia del ilícito tributario surge un daño económico del estado y serán solidarias o corresponsables previa demostración legal de culpabilidad los servidores públicos que hubieran participado en el hecho asimismo también son las personas naturales o jurídicas que hubiesen participado en el hecho son de responsabilidad solidaria también las personas que hubieran se hubiesen beneficiado con el resultado del ilícito siempre que tengan el conocimiento previo del hecho y los auxiliares de la función de la función pública aduanera es decir los despachantes y agentes despachantes de aduana eso está tipificado en la ley 1990 del artículo 47 asimismo como se puede advertir esta responsabilidad solidaria podría establecer una cadena de responsables que deben resarcir el daño económico por ejemplo vamos a ver lo que es la responsabilidad civil comprende el pago del tributo omitido su actualización e intereses cuando no se hubieran pagado en la etapa de determinación así como los gastos administrativos y judiciales incurridos la acción civil podrá ser ejercida en proceso penal tributo contra el autor y los partícipes del delito y en su caso contra el civilmente responsable nos señala el código tributario en su artículo 172 el responsable civil son las personas jurídicas ya o entidades que tengan o no personalidad jurídica en cuyo nombre o representación hubieren actuado los partícipes del delito ¿no? Asimismo los representantes directores gerentes administradores mandatarios síndicos o las personas naturales o jurídicas que se hubiesen beneficiado con el ilícito tributario ¿no? vamos a continuar con la clase dentro de 15 minutitos vamos a tener un receso de 15 minutos por favor y vamos a continuar a las 10 y cuarto